siguen siguen rumbo a la cima vital y sanchi es reconocida por el alcalde de laura en massachusetts que hizo ella para allá a su poco tiempo en los medios la joven vital y sánchez ha superado a muchas de sus colegas esta vez la comunicadora y panelista de alofo que es radio recibe reconocimiento por el alcalde de la orange por su aporte a la comunidad a la comunicación ya tú sabes porque llegó a la plataforma que aquí porque aquí ha aportado vitalizar la comunicación para recibir como recibir reconocimiento no 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 ellos lo que debieron hacer darle una llave de la ciudad tiene un pegamino de que ella visitó la ciudad y es parte importante de la comunicación distingido exacto como aquí vamos a estar un diplomita una figura en el izardo que llegó aquí a jaya visitante distinguido porque tuvo el placer de estar en la cima y visitar nuestra ciudad gracias por ser tan querido y que todo el mundo lo quiere gracias pero un reconocimiento ya por el aporte a la comunicación no le ha hecho aporte a la comunicación no le ha hecho aporte a la comunicación no le ha hecho aporte que aporte ha hecho vital y vital y está como 100 huevos y sin huevo a esta que está comenzando entonces como comenzando le va a ser grandes aportes a la comunicación una tipa que todavía no me ha hablado de un tema social de corte social que la gente se identifica me entiende más por de hecho melimea la comunicación que hay que hay que ha hecho hasta protesta y de novia altita entonces no me venga a mí que esa mujer ha hecho aporte esa mujer lo que farandulera ella se enganchó en la vaina de los dos hasta más por de hecho sí que el chico se ha hecho aporte que ha sacado vicioso de la calle si lo ha llevado a sitios desde el equipo del equipo de voto no laurens es una ciudad de mazachusset es una ciudad aparte entonces bronce y brooklyn son van para la ciudad no boston es la ciudad boston es una ciudad boston es una ciudad boston es una ciudad ciudad de mazachusset correcto de mazachusset o no o mazachusset de boston no al revés boston es ciudad de mazachusset igual que que la orens que la orens y de los muchachos que me llamen de para allá y me digan que me oriente yo no he ido pero que lo sabe exacto mazachusset el estado en la hora lo más grande es la provincia de mazachusset que derivado de dos ciudades lawrence y boston es así si no pueden llamar las más conocidas son boston porque hay mucho latino esta maryland también no maryland es otro estado otro estado cuáles son otras ciudades que pertenecen a mazachusset está no podemos caer claro pero 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 yo te puedo decir que está bueno yo te lo digo bueno pero la hora sin boston son muy conocidas porque hay mucho latino hoy está link donde hay mucho que son de baní link que pertenece a mazachusset ahí estábamos vialona vamos a ver las ciudades vamos a ver también de mazachusset pero tranquilo pero antes de eso a vital y recuerden que el gran triunfo de vital y fue que el alcalde de nueva york ella es una hermosura una mujer muy linda él la sigue tiene asesores dominicanos claro a los pocos lo conoce todo el mundo tron sigue a los pocos eso está mal asesoraron mal al alcalde de lawrence no es que ella está mal es que ella está comenzando ya está comenzando exacto no entiendes hay gente hay gente que tienen más trayectoria no ha encontrado las ciudades mira hay hay varias ciudades claro mira por supuesto está en la ciudad de softball donde está boston que es la la principal está en antoket que es una isla muy muy bonita no está un terreno se llama martas piña muy bonito eso de los ricos también donde van la élite en ofoc está play mode softball y hamster hamster es uno de los también esas son las ciudades de las ciudades tienen massachusetts exacto no sé por qué al equipo no le pusieron massachusetts y le pusieron pero cuál equipo al de boston no porque mira lo interesante los equipos de voz con atención representan el sentir de toda una zona más mucho más amplia que el mismo massachusetts que está el área de nueva inglaterra entonces aunque se llame boston ese equipo representa esos valores a esa cultura de nueva inglaterra por ejemplo tú puedes llamar que es casi en canadá y tú te va a encontrar la gente que te dice yo soy de los votos rexos o de boston celtic sí porque yo viene porque cuando yo sale con falda de que salen con eso en inglaterra pero este nuevo inglaterra debieron cambiarlo por una huésped extinguida claro claro más por visitante sí porque no tiene los números para hacer que ha aportado porque ya lo que chimea 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 yo no aportado no aportado gran cosa chimea 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 chimea